El quimbolito es primo hermano de la humita, del chihuil, de la arepa de patata y del tamal. Es una de las comidas que ha estado presente en la cocina ecuatoriana desde hace muchísimos años. Para preparar los deliciosos quimbolitos apenas necesitamos de seis ingredientes. Harina, mantequilla, azúcar, royal, huevos y pasas. Se pone la mantequilla, se pone el azúcar, la harina y se pone el royal. Tres, los quimbolitos y se pone a mezclar. El quimbolito se caracteriza por ser dulce, entonces para eso va la azúcar. Con esos cuatro ingredientes listos empezamos a batir y unos cinco minutos después, cuando todo ya esté mezclado, agregamos los huevos. Mezclado todo eso y un colorcito amarillo, no tan pálido. Se vaya mezclando suave. Ya cuando están puestos los huevos, ¿cuánto tiempo más o menos deja batir? Unos 15 a 20 minutos. En total es unos 30 a 45 minutos toda la masa. Durante varias ocasiones usted deberá verificar que la harina se mezcle en su totalidad y que no queden residuos pegados en las aspas de la batidora. Para ello puede usar una paleta de madera. Es para mezclarle, sacarlo de debajo que a veces se pega. Un ingrediente especial para la elaboración de estos quimbolitos es la esencia de vainilla. Les hace un saborcito más rico. Si no está bien batido, el quimbolito no se esponja como estos quimbolitos, sino queda duro así. Y ahora estos quimbolitos están suavitos. Después de este tiempo, la masa está lista para poner en las hojas de achira. Cogemos las hojitas, vemos que están limpias, ponemos la hojita en la mano y le ponemos una cucharada. Hoja de achira. Esto. Cogemos dos pasas y le ponemos las dos pasitas para que dé elegancia y porque a mucha gente le gusta una pasa. Le gusta y si no le damos con pasas, no reclaman. Y de ahí ya doblamos y ya está. Y ahí sí ya queda un excelente quimbolito. Al momento de doblar la hoja, debe hacerlo con mucho cuidado para que esta no se rompa. Una vez que se partió la hoja ya, el quimbolito se revienta. Se parte por cualquier lado. El momento de armar el quimbolito debe quedar casi cerrado en su totalidad, ya que cuando este se cocina, se expande y por sí solo se abre. Y ahí sí ya va para cocinarse. ¿Se cocina solo con el vapor? Solo con el vapor. Como dicen, el vapor de maría. Ya se ponen los quimbolitos y los acomodamos. No entran muchos. Se los debe colocar más o menos con espacio de unos 3, 4 centímetros en cada quimbolito. Porque si no se unen y no se esponjan. Más o menos, ¿cuánto tiempo deben cocinarse los quimbolitos? Los quimbolitos 45 minutos. Después de este tiempo, saque a los quimbolitos, teniendo mucho cuidado de que el agua que está sobre la tapa no caiga sobre ellos. Y ahora está listo para servirse. Normalmente hacemos unos 800 a 1000 quimbolitos diarios. Es un sabor bastante particular, muy bueno, exquisito. Deliciosos. Me gusta mucho el sabor y toda su continencia. Todo lo que tiene es riquísimo. Es dulce, muy agradable, es bastante rico. Vengan a probar estos ricos quimbolitos. Después de esta invitación, anímese a probarlos o mejor aún, es su turno de prepararlos en casa.